El desconsuelo se respiraba en el aire. Los funcionarios municipales de Maule miraban atónitos el triste panorama. Un violento incendio destruyó gran parte del edificio. Alcaldía, Administración, Tránsito y Servicios Generales fueron presa de las llamas. En este edificio están las oficinas del secretario municipal, está la oficina de tránsito, de relaciones públicas, está el señor administrador, donde pasan todas las documentaciones. Entonces estamos bastante complicados. Ustedes comprenderán que todo tiene que pasar por firma de distintos profesionales, que llega este alcalde también. Así que, por lo tanto, es de esperar que podamos recopilar algunos antecedentes para poder ir ordenándonos. Yo en este minuto soy presidenta del grupo de Villa Francia, Esperanza de Villa Francia. Y estamos postulando por bienes nacionales a nuestras escrituras, que es un anhelo de hace 28 años, de las más antiguas. Y por eso estoy acá dando el apoyo espiritual al alcalde, al consejo, a los funcionarios que los conozco. Yo soy dirigente de los 14 años. Puchamos mi comuna. Y aquí no queda más que dar el apoyo, porque no podemos venir en este minuto a exigir nada, simplemente apoyar. Y en eso estamos, y a venirle a decir al alcalde que cuente con la gente de la Villa Francia. Y sé que también Callejón, Eduao, Colín, todos los sectores estamos en la misma apoyando, porque conozco a mis padres dirigentes. Durante la tarde del lunes se registró un corte de energía eléctrica. Esa arista también es parte de la investigación. Yo me retiré de esta municipalidad ayer como a las 7.10 porque hubo un corte de luz en mi oficina. Y por esa razón me vine temprano. Yo vi gente trabajando en la parte eléctrica. Desconozco porque al cortarse la luz yo me fui, me da la impresión que el corte venía ya al incendio, porque a los pocos minutos ya estaba el incendio. Y es que la investigación tiene varias hipótesis. Una de ellas es el recalentamiento eléctrico. Esta mañana peritos del laboratorio de carabineros Lavocar y de bomberos trabajaron en la búsqueda de evidencia. El Ministerio Público busca establecer si existe participación de terceros en el inicio del fuego. Como mencioné antes, una de las razones por las que hay un funcionario y uno de los principales testigos, él menciona que él manipuló el tablero y trató de encender la energía eléctrica o restablecer la energía eléctrica. Pero también hay una zona que mantenían, gracias a un generador eléctrico que tienen, una zona que se mantenía con energía y otra zona que lamentablemente ya había perdido la energía. Entonces, por esa es una de las causas que estamos estudiando o tenemos la hipótesis que podría haberse originado por algún tipo quizás de sobrecalentamiento eléctrico. ¿Y ese corta raíz de qué fue? No, por eso es una de las causas que estamos estudiando, una de las hipótesis. Se hizo un cambio de una luminaria simplemente, pero de labor de rutina que no tiene aparentemente ninguna incidencia con el desarrollo posterior del incendio. Pero que se haya estado haciendo trabajo, no tenemos ninguna información hasta este minuto establecida. Estamos trabajando para ver cuál puede haber sido la causa, pero se descarta por ahora. No tenemos ningún antecedente que nos permita indicar que como consecuencia de un trabajo mal ejecutado el día de ayer, que es hacia donde eventualmente pueda mostrar su pregunta, haya sido el foco del incendio. Aquí ya piensan en la reconstrucción. Claro, mientras deben seguir atendiendo a la comunidad, por eso en los próximos días se habilitarán nuevas dependencias. Estamos viendo dónde podemos irnos ubicando, tenemos algunas partes que podemos ocupar, vamos a ver cómo podemos a lo mejor rápidamente arreglar de alguna manera el gimnasio posiblemente para trasladar a nuestro personal. Vamos a tener reuniones un rato más para ir ordenándonos como corresponde. Nosotros como gobierno tenemos un fondo de restauración ciudad, que es a través de la subdeve, en la cual voy a conversar con el alcalde ahora en un ratito. Y vamos a ver cuál es la propuesta que él tiene también y cuál es la propuesta que podemos conjugar nosotros para beneficiar al municipio y beneficiar también a todos los usuarios del municipio. Por eso es tan importante ver la posición, pero también ir en ayuda directa con el municipio, porque nosotros como intendencia, como gobierno regional, tenemos la facultad y tenemos la intención siempre de estar con los municipios de la mano, trabajando por la gente y trabajando por dar buenos servicios también. Buenas noticias por ese lado que se suman a las entregadas por fuentes al interior del municipio que indican que existen seguros comprometidos. Pese a eso, la investigación judicial continuará con la toma de declaraciones a diferentes trabajadores de esta municipalidad.